¿Sabe qué? Nunca lo voy a olvidar. No digas nada, muchacha, hasta que no te den el trabajo. Pero estoy segura que me lo van a dar. ¡Rusicela! ¿Quién es esta niña? ¿Qué te pasó, Rusicela? Es mi hija, señor. Y es una lástima que no haya venido antes, porque hoy mismo ella regresó a su pueblo. ¿Se fue? ¿Sí? Recibió una carta de un familiar y yo le di permiso. Quedo en regresar tan pronto se alivia el enfermo. Qué raro, ¿su papá está bien? No me especificó que fuera su padre, pero se veía muy afligida. Qué bueno que tienes hambre, mi hijita, y que te tomaste tu pastilla. Ya te veo mucho mejor, mi niña. El joven Rubén va a ser un buen médico. Ay, Rusicela, tenemos que encontrar dónde vivir antes de que se haga de noche. ¿Qué haciendo, güerita? ¿No andes dejando aquí sus maletas así? ¿Qué no ve que hay dos o tres raterillos por aquí? Ay, pues muchas gracias, joven. Oiga, joven, a usted no sabe dónde puedo encontrar un cuarto. Onde tengan un trabajo para una sirvienta, me urge trabajar. Pues a ver, déjame pensar. A mi abuela le dijeron que por aquella calle. Sí, no recuerdo si por la tercera o la cuarta casa, pero por ahí andan buscando a una muchacha. ¿Dónde? Allá, a doblar la esquina. Vea que el anuncio luminoso, pues por allá. ¿A qué? ¿El anuncio? Mi hijo me dijo que Rusicela, su hijita, estuvo malita. Y ella sufría mucho. Rusicela no es su hija, señora. Rusicela es mi nieta. Y esa india me la robó. ¿Qué? ¿En la ameritita esquina? ¿En la esquinita de allí, joven de...? Oiga, joven. ¡Joven, desgraciado ladrón! ¡Joven, regreseme en mis cosas! ¡No fuera haciéndome en su idiota! A ver, ¿de qué te van a servir mis trapos viejos y mis refajos? Ay, chica, y a ti te pongo chilles. Solo se llevó mi ropa. El dinero lo traigo en el buche. Y tu medallón, mira, lo traigo aquí re pegadito en el pescuezo. ¡Qué buen chasco se va a llevar! Cuando vea que solo se llevó tus vestiditos y mi ropa. ¡No chilles, chilpayata! ¡Maldito! A ver, ¿de qué te va a servir la ropa de mi chilpayata y la mía? ¡Te gané, papá! Ay, me ganaste. La próxima vez te gano yo, ya verás. No me digas que te cansaste. Es que hacía mucho tiempo que no jugaba tantos partidos, mi amor. Voy a venirme y a cambiarme. Yo también voy al rato. Gracias, papá. ¿Por qué, mi amor? Porque desde hace mucho no pasábamos un día tan bonito. Estás hablando como si yo hubiera terminado. Báñate y arréglate y ya veremos qué hacemos después. ¿Qué te parece si vamos al cine? Es tu día, mi reina. Haremos a donde tú quieras. ¡Ay, qué rico! ¡Cuidado, mi amor! Señor, ¿por qué no me avisó que habían regresado? Acabamos de llegar, Matilde. ¿Y la niña? Fue a bañarse y creo que yo también voy a hacer lo mismo. Señor. Sí, Matilde. Lo llamó una señora. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo que... ¿Quién era Matilde? La señora Lucrecia. ¿Dónde voy a llevarte a dormir, mija? Diosito no nos puede abandonar. Y mucho menos mi virgencita, porque nunca, nunca lo he hecho. Ven, mija, ven. No lo entiendo, Matilde. ¿Cómo es posible que usted no le haya preguntado de dónde llamaba, dónde estaba? No me dio tiempo, señor. Me sorprendí mucho cuando me dijo que era la señora Lucrecia y... Cuando reaccioné, ya había colgado. No puede ser ella. No puede ser ella, Matilde. Hubiese llamado de nuevo. Eso mismo pensé. Yo estuve cerca del teléfono, pero ya no volvió a sonar. No puedo creerlo. No puedo creer, Matilde, que de buenas a primeras reciba una llamada diciendo que Lucrecia... Debe tratarse de una broma. ¿Pero de quién? Se escuchaba muy nerviosa, como si algo le pasara. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué no volvió a llamar? ¿Por qué? Yo sé cocinar, señora. Lavar, planchar, hago toditito, lo que sea. Ya te dije que aquí no necesitamos, muchacha. Busca por otro lado, por favor. ¡Señora! ¡Señora! Pues perdón, usted, que vuelva a lo mismo. Pero ¿no sabías, Tessy, por aquí, por estos rumbos, hay alguna casona que necesite una sirvienta? No, no sé de nadie. En verdad fue ella. ¿Pero por qué no volvió a llamar? ¿Dónde puede estar? No llores, mi hijita. ¿Tienes frío? Ven, siéntate. Ya tienes hambre, ¿verdad, hija? Ponte esto. Al ratito te doy algo, pero ya no chilles. Sí. Esa basura no es mía, señor. ¿Por qué llora tu niña? ¿Está enfermita? No, señor. Tuvo malita, pero ya se puso buena. ¿Qué haces por aquí, muchacha? Estoy buscando trabajo. Un sinvergüenza me robó en el parque. Si llevo la maleta donde traiba la ropa mía y la de mi niña. No me gustó este vestido. Mi papá va a decir que parezco tonta. Ay, pero si estás muy linda, Gloria. Pero no me gusta. Voy a ponerme otro vestido. Ay. Es que la ciudad ha cambiado mucho. Hay muchos sinvergüenzas por todas partes. ¿Y qué sabes hacer, muchacha? ¿Has trabajado antes? Sí, señor. Me llamo Seferino. Todos me conocen por este rumbo. Uy, llevo años recogiendo la basura. ¿En verdad no tienes a dónde ir con tu niña? No. No llores, hija, no llores. Pregunté en varias casas por aquí si querían una sirvienta. Pero todititos me dijeron que tenían hartos muchachas. Oiga, señor. Ya usted no sabe de algún trabajo por aquí. Me urge, me urge harto trabajar. Híjole. ¿Cómo te llamas, muchacha? María Isabel, para servirle a Dios ya esté. Pues ruégale a Dios, María Isabel, que tengamos suerte. Ven conmigo. De veritas. Vente. Vente, mija. Mórale. Vámonos. Vente, mija. Vente, mija. Vente, membre. Vente, ya esté. No lo veo, no lo veo ¡Tomás! ¡Tomás! ¿Cómo estará? ¡Ah, ese perino! ¡Qué pronto terminaste hoy, eh! Ya quisiera, Tomás Pero todavía me faltan algunas casas Si vienes a que te den una caridad, el ingeniero no está No, yo no vengo a pedir limosna ¿Vengo a trabajar? Yo la traje Como Matilde me dijo que se había ido una de las muchachas Llámale a Matilde para que le eche un ojito Pues esta no tiene cara de saber cocinar Y aquí lo que necesitamos es una buena cocinera Pues yo guiso rete sabroso, señor Está Sí, lo voy a agradecer mucho, señor Seferino ¿Sabe qué? Nunca lo voy a olvidar No digas nada, muchacha, hasta que no te den el trabajo Pero estoy segura que me lo van a dar ¡Lucicela! ¿Quién es esta niña? ¿Qué te pasó, Lucicela? Es mi hija, señor No digas nada, no digas nada, no digas nada Gracias por ver el video.